Ya iniciamos la agenda con el Comité Olímpico Internacional. Más de 18 puntos serán desarrollados en los próximos cuatro días. Reuniones muy importantes, reuniones con los equipos de solidaridad olímpica, los equipos de gestión de los CON, todo lo que tiene que ver con la comercialización, el machandaje, juegos, la parte técnica, pero también con la parte legal del Comité Olímpico Internacional. Y unas reuniones que son fundamentales para todo el proceso que se lleva en Venezuela, eleccionario de sus federaciones nacionales, es que estaremos reunidos con nueve federaciones internacionales, las cuales pueden estar en sus sedes aquí en Lausanne, y vamos a tener con ellos importantes reuniones para definir el futuro del deporte de alto rendimiento, lo que tiene que ver con los eventos internacionales. Recuerden que nuestro deporte está plasmado en la ley que surgió a partir del 2010. Hay un sector del deporte privado, asociado, federado, y hay un sector del deporte que es gubernamental. Y bueno, cada quien tiene sus propias condiciones, terminologías en el cumplimiento de lo que tiene que ver con sus atribuciones y los reglamentos internos y la autonomía funcional y administrativa de cada una de las organizaciones del deporte del sector federado. Por eso estamos aquí presentes, estaremos planteando algunas situaciones de nuestro deporte, y la próxima semana nos reuniremos en Venezuela con todas nuestras federaciones nacionales y con los entes encargados de la rectoría del deporte nacional. ¡Gracias!